¡Suscríbete al canal! Buenas noches, es un gusto como siempre compartir este espacio contigo y por supuesto, amigo y amiga televidente, le presentaremos el análisis de lo que está aconteciendo con el cotejo, precisamente lo que decía Sandy, las actas en donde hay el Tribunal Supremo Electoral, las juntas electorales están haciendo un arduo trabajo para al final llegar a la conclusión de lo que se presentó en la Corte de Constitucionalidad y fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, esa acción de amparo que ya hemos explicado cómo es su procedimiento. Tenemos mucha información para ustedes y por supuesto también Sandy, información internacional con Andrés. Por supuesto, con Andrés Estrada que nos va a adelantar un poco lo que se viene. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Sandy y Fernando? Mucha información a nivel internacional. Vamos a hablar sobre esta redada de dos días que lanzó el ejército israelí en la franja de Gaza, pero también polémica en la Casa Blanca porque se encontró cocaína dentro de la Casa Blanca. Puedo estimar en unos minutos. Accidente de tránsito en Quetzaltenango. Motorista colisionó contra automóvil que luego le pasa encima al hombre herido. Localizan cadáver dentro de un costal. Según vecinos de Palencia, el cuerpo podría pertenecer a un hombre que desapareció el pasado fin de semana. Siguen las audiencias de revisión de escrutinios. Exploramos los avances y la situación actual del proceso. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y representantes de los 48 cantones sostuvieron una reunión. Y en los sucesos que marcaron la jornada, le mostramos las imágenes de este accidente de tránsito que fue captado por una cámara de seguridad en Quetzaltenango. En este video queda grabado cómo la falta de precaución al conducir cualquier vehículo puede producir un grave accidente. Se debe de tener la debida precaución y ante todo, inmovilizar inmediatamente el vehículo. Porque de lo contrario, solo se agrava la situación. Como es evidente, en este accidente, el conductor del vehículo quiso mover el mismo sin percatarse que una persona se encontraba en el suelo y le pasó encima. Los bomberos voluntarios asistieron esta emergencia. Hemos informado de un hecho de tránsito en lo que es la calle Rodolfo Robles, entre 25 y 26 avenidas de la zona 1, donde se comprobó que dos personas se fueron atropellados, siendo el primero el joven Fernando Patinac Gramajo, de 23 años. Esta persona presentaba laceraciones en el pómulo izquierdo y lo que es posible dislocación del hombro lado derecho. Esta persona se conducía en una moto de color azul sin placas. Así también se nos informó que fue atropellado por un vehículo que se encontraba en este lugar, pero no se le tomaron datos, ya que había un poquito de problema, ya que el paciente no quería ser trasladado. Sí, el piloto de la moto estaba con halitosis alcohólica. La siguiente persona era la señora Rosa María Arriola. Pues ella en ningún momento en ese lugar no nos informó que fue atropellada, solamente informaba que le dolía la cintura, pero no dio mayor información y ella fue la que acompañó al paciente al Seguro Social. Es importante que cuando le cedan el paso, analice y observe si puede pasarse a la otra vía, porque puede venir otro vehículo. El conducir un vehículo es alta responsabilidad y tener sentido humano. Le damos detalles sobre este macabro hallazgo que se localizó al fondo de una hondonada en jurisdicción de Palencia. Según indicaron los vecinos, debido a los olores fétidos que emanaban en la zona de la aldea Chayac, en el cantón Rincón de la Piedra, camino que conduce a la laguna Monja Blanca, alertaron a los bomberos municipales departamentales, quienes realizaron un rastreo, logrando localizar el cadáver de un hombre dentro de un costal. Los rescatistas realizaron las labores correspondientes para rescatar el cuerpo de la víctima, el cual se presume es una persona que contaba con alerta de desaparición, quien respondía al nombre de Pedro Mijangos López de 10 y también un menor de un año con ocho meses. Indicaron también familiares que residían en una vivienda cercana a un lugar, al lugar donde se produjo esta situación. Peritos del Ministerio Público realizaron las pesquisas correspondientes para determinar si se trata de estas personas que se encontraban con alerta de desaparición. Vamos ahora con las noticias judiciales. En el caso Samococh, se pidió mejorar las estrategias de los operativos que se realizan en cuanto a los desalojos y también se solicitó una disculpa pública por parte de la Policía Nacional Civil. El pasado 29 de junio, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo absolvieron a 20 agentes de la Policía Nacional Civil y declararon culpables a tres uniformados por un desalojo violento que se registró en el 2014 y dejó tres personas fallecidas. El hecho criminal reprochable a los procesados fue que en agosto del 2014, en la comunidad de la aldea Samococh, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, realizaron un desalojo violento que dejó fallecidos y heridos. Los procesados, Tereso Morales Ortiz y Jack Michael Berluís Linares, fueron condenados por el delito de disparo de arma de fuego a dos años y seis meses de prisión conmutable. Y el exuniformado Hernán Oliva Aldana se le impuso 10 años de cárcel inconmutables por el ilícito de homicidio en estado de moción violenta. En audiencia de reparación digna en la Fiscalía, querellantes y abogados, defensores pidieron que la Policía Nacional Civil ofrezca una disculpa pública, se mejoren las estrategias de despliegues policiales en caso de desalojo y una plaqueta con los nombres de las mortales víctimas. La audiencia de reparación digna se aplazó para este jueves. A las 14 horas, los jueces de tribunal de sentencia resolverán las peticiones respectivas. Y un juez resolvió que en uno de los casos penales donde una de las seis personas están siendo acusados por la muerte de varias mujeres en Santa Elena Petén en junio de este año, pues que una de ellas sea excluida de este proceso. El pasado 14 de junio, en el interior de un inmueble ubicado en Santa Elena Petén, fueron localizados los cadáveres de seis hombres y unos paquetes con posible droga. Los cuerpos sin vida estaban en diferentes espacios de la propiedad. Se estableció que fueron eliminados con arma de fuego. Una de las víctimas, identificada como Esvin Hernández Salguero, enfrentaba un proceso penal por asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato. Este 5 de junio, en el juzgado a de mayor riesgo, se resolvió extinguir la persecución penal, es decir, cerrar el proceso penal que enfrentaba, porque se confirmó su deceso en la masacre registrada en Santa Elena Petén. Y es da esa cuenta que es importante y me necesito resolverla en cuanto a esta persona. El Ministerio Público ha solicitado entonces la extinción de la responsabilidad penal, considero como juez viable, legal, pertinente, atender a lo peticionado por parte del Ministerio Público, ya que tal como lo regula el artículo 101 del Código Penal, la responsabilidad penal se extigue por la muerte de procesado o condenado. Aunado a ello, también la jueza considera que, si bien es cierto, el Ministerio Público ha solicitado que se extinga la responsabilidad penal. En la misma carpeta judicial, fueron sentenciados a través de un procedimiento abreviado los procesados Nery Danilo Campos Curiel y José Álvaro Lenin Castilla. Los procesados ante la juzgadora aceptaron haber cometido un hecho ilegal. Se les impuso cinco años de cárcel conmutable por el delito de asociaciones delictivas. El Observatorio Electoral de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha dado seguimiento a la revisión de actas electorales que se desarrollan en el Parque de la Industria. El Procurador de los Derechos Humanos indicó que se mantiene la presencia de la institución dentro del proceso de revisión de escrutinios electorales que se lleva a cabo en el Parque de la Industria. A través del Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos, estamos haciendo presencia desde el día de ayer que se están viendo las actas de los distintos departamentos y como muy bien lo establece la resolución de la Corte, que cuando se den algún conflicto dentro de estas actas, pues ellos tendrán el mecanismo para resolverlo. ¿Cómo? Ya quedará a criterio de la Junta Receptora de Votos, ¿cómo se puede dar? Desde el día de ayer se llegó a cabo el personal del observatorio para que estuviéramos presentes y dando este acompañamiento como debe de ser. Tenemos dos oficiales que puedan levantar actas e iniciar por cualquier denuncia, que ellos son los que tienen las facultades. Así también tenemos aproximadamente como 10, de 10 a 12 representantes del observatorio debidamente identificados, distribuidos en las distintas mesas que están observando, como dice la palabra, que se lleve a cabalidad lo establecido en la resolución de la Corte de Constitucionalidad y también pues todo lo que se pueda suscitar dentro de este evento electoral 2023. Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos, hizo un llamado a la población para llevar un proceso en paz por el bien de la democracia del país. Si sin dado caso se llegue a suscitar algún conflicto, nosotros vamos a tratar de mediar para que no se dé ninguna conflictividad en las afueras del parque de la industria y también llamamos a la gente, pues verdad, de que seamos tolerantes, de que yo creo que se están haciendo, estamos presentes y esto, no perdamos, que es una fiesta cívica que definitivamente conflictos se pueden dar, pero yo creo que cuando hay buena voluntad de todas las partes que participan en esta acción, yo creo que podemos mantener ese ánimo de que esto sea una fiesta cívica y que sigamos siendo un ejemplo de una democracia. Y ahora conozcamos las recomendaciones de médicos para la prevención de parásitos en el cuerpo. Los parásitos y sus enfermedades suelen afectar principalmente a niños de uno a siete años, por lo que médicos del Ministerio de Salud buscan priorizar la desparasitación de menores. El Ministerio de Salud Pública, dentro de la normativa, pues ha establecido la necesidad de desparasitar a todos los niños arriba de uno hasta siete años, especialmente para prevenir las enfermedades causadas por parásitos. Eso debido realmente a que no se tienen las consideraciones higiénicas que normalmente se deben tener, como es lavarse continuamente las manos, el comer alimentos que estén bien cocidos, que estén preparados, que no han estado expuestos al calor excesivo, que puede descomponerlos también. Entonces es importante tener conciencia de que normalmente lo hacemos en el ministerio, lo hacemos dos veces al año, a manera de que tratar de prevenir las enfermedades, especialmente de carácter diarreica, o sea, las enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Aunque las condiciones del clima no inciden directamente en la presencia de parásitos en el cuerpo, sí suelen incrementar sus probabilidades, pues alborota la proliferación de mosquitos transmisores. Más las moscas, se puede que las moscas son vehículos que transportan contaminantes, ya que se paran sobre heces, sobre basura y sobre muchos desechos, que realmente después pueden llevarlo a las mesas y pararse en un alimento y por ende contaminarlo. Pero sí hay que tener mucho cuidado, por eso le insistimos mucho que hay que lavar bien las frutas, lavar bien las verduras, lavarse bien las manos y cocinar adecuadamente los alimentos. Los parásitos no son exclusivos de menores de uno a siete años, pero los adultos también podrían ser portadores, por lo que médicos recomiendan desparasitarse dos veces al año y cuidar la higiene y cocción de los alimentos que consumen. Vamos con el día 2 de 5 de la revisión de actas del proceso electoral. Veremos entonces cómo ha marchado esta jornada, donde sabemos que los fiscales de todos los partidos políticos, los representantes han estado ahí atentos a esta revisión de los escrutinios que se ha realizado. Esto luego, recordemos, de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, donde da precisamente estos cinco días para que se pueda hacer la revisión correspondiente. Hasta el momento no han encontrado situaciones irregulares y cabe mencionar que ya va adelantado por lo menos en un 90%. Sí, mira, vamos a hablar, como decía mi abuelito en vida, las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Qué significa la robustez, la solidez de nuestro sistema electoral? Desde 1983, cuando se crea y nace la vida jurídica, la ley electoral y de partidos políticos, a través de aquel Tribunal Supremo Electoral, en donde su presidente, el licenciado Gerbrugger, para quienes hemos estudiado un poco el tema de la historia del TSE, una eminencia en materia de derecho y no digamos derecho electoral. La robustez del sistema eleccionario guatemalteco se genera por una sola razón. ¿Cuál es esa? Que descansa en las manos de voluntarios guatemaltecos, de ciudadanos, voluntarios, hombres y mujeres, que desde el primer espacio en donde se llama a ese voluntariado a participar en las juntas receptoras de votos fue una masificación de personas que dijeron aquí estoy y yo voy a velar porque la decisión del pueblo, el voto de cada ciudadano, tenga un respaldo, mi respaldo. Entonces, al día de hoy, año 2023, esa robustez no ha cambiado. Tú misma lo acabas de decir en tu aseveración, 90% de avance y los cambios, sí hubo, hubo más de algún cambio en algún acta, pero como tú bien lo planteaste, mínimo, mínimo. Hasta ahora vamos con una confirmación de lo que se manejó en la primera vuelta, esa decisión del pueblo. Y esa robustez, Sandy, al día de hoy debe tener un espacio en donde cada uno de nosotros, guatemaltecos y guatemaltecas, debemos rendirle el honor que se merece a cada ciudadano que participó en las juntas receptoras de votos. Hay una jerarquía, ¿verdad? Está la junta receptora de votos, de ahí le sigue la junta electoral municipal y de ahí la junta departamental. Es una jerarquía y la junta departamental, pues, es la que ya tiene la comunicación con las autoridades a nivel de los magistrados del órgano colegiado, conformado por los cinco magistrados titulares. Y si existiera alguna suplencia, pues, el magistrado que supla al titular. Siempre van a ser cinco. Acá es donde realmente descansa la democracia de nuestra Guatemala. ¿Hubo errores? Por supuesto. Hay que entender algo, Sandy. Tú, yo, los más de miles y miles de guatemaltecos que acudieron a ser parte de esas juntas receptoras de votos, somos humanos. Y como tal, el error es parte inherente a nuestra existencia. Entonces, perfección al ciento por ciento en una sumatoria del escrutinio en las actas, creo que no íbamos a encontrar. A tal punto de querer suspender las elecciones, yo creo que esto ya es demasiado. Y a ver, se escuchaba a algunos fiscales, ¿verdad? Que realmente en una actitud, yo no quisiera utilizar adjetivos peyorativos, pero una actitud que realmente no era la más adecuada. Buscaban incluso gritando, generando hasta cierto desorden, que se cuenten los votos, que se cuenten los votos. Cuando se fue claro en la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad en que eso no iba a suceder, a excepción de algunos casos muy puntuales en donde sí existiera alguna discrepancia radical, cosa que no sucedió. No se ha visto hasta el momento. Sandy, el voto como decisión del pueblo, ese poder constituyente, que es una característica única del pueblo y la dejamos, la delegamos en las autoridades que elegimos, pues ahí está la muestra. Es de sentirnos tranquilos y saber que ese escrutinio está respaldado por la firma de esas tres partes jerárquicas que ya expliqué, Junta Receptora de Votos, Junta Electoral Municipal y Junta Electoral Departamental, en donde cada uno de los documentos de las actas llevan la rúbrica, llevan la firma del presidente, de todos los que conforman ese grupo que tenía a cargo su espacio el día de las elecciones. Entonces, vamos, creo, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Haciendo las cosas bien, demostrando que la decisión del pueblo ahí está latente en las actas. Y bueno, seguiremos analizando qué sucede acá en A la Medida. Vamos a ir con unos puntos también que queremos recalcar, que vamos a mostrar a continuación, para que usted también nos acompañe en ese análisis. Porque estas audiencias de revisión de escrutinio por las juntas electorales departamentales continúan desarrollándose en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, el COPE. Continuaron con la revisión de los departamentos que suspendieron sus audiencias ayer por las inconformidades, de hecho, que fiscales de partidos políticos plantearon, tal es el caso de Santa Rosa, Jutiapa, Xuchitepeque y Chimaltenango. A estas se suman las que ya estaban programadas para hoy, que son Zacapa, Sorolá, Guatemala y también la del voto en el extranjero. 12 departamentos ya finalizaron con los cotejos de acta, que son Zacatepeque, Baja Verapaz, Quiche, Petén, Retaluleu, Huehuetenango, Quetzaltenango, El Progreso, San Marcos, Jalapa, Totonicapán e Izabal. Ya finalizaron y como hemos indicado, han sido situaciones mínimas las que han encontrado. Donde definitivamente, pues aquí demuestra que no existe la posibilidad o no se debería de siquiera pensar en una suspensión de las elecciones, porque aquí se puede observar que realmente no hay discrepancias, no hay irregularidades que diría, bueno, si hacen pensar que algo pudo pasar, realmente no. Y me llama la atención, Fernando, porque también, hoy también se pronunciaban algunas organizaciones sociales que llevaron a cabo un conteo de actas, un recuento de las actas que están publicadas en el sistema del TREP, donde indicaron que se sumaron varias organizaciones para hacer las revisiones y conteo acta por acta y pudieron verificar que todo estaba en el proceso, es decir, que no habían irregularidades. Dijeron, incluso en un pronunciamiento, que uno de estos representantes de estas organizaciones realizaba, indicaba, me parece raro porque las actas están públicas, o sea, se pueden ver por medio de este sistema, obviamente toma el tiempo porque hay que estarlas revisando una por una y todo, pero lo pudieron haber hecho. ¿Y ahí están? Estas varias organizaciones sociales que se unieron con este mismo fin lo hicieron y les llevó dos, tres días el poderlo realizar y pudieron hacer la verificación y dijeron, no encontramos irregularidades que pudieran mostrar que se vicio, que hay irregularidades en el proceso electoral. Entonces también aquí creo que es un llamado para que se tome con seriedad el tema y que bueno, ya que la Corte dio estos cinco días, que se aproveche. Claro. Pero que no se piense en un tema porque yo recuerdo que todavía hace poco se hablaba sobre una suspensión de la segunda vuelta electoral. Ya lo aclaramos que pues el tribunal dijo no se puede suspender porque el plazo ya está establecido. Sí, y de igual manera la Corte de Constitucionalidad en la resolución que emite otorgando el amparo provisional fue muy clara y muy enfática en cuanto a que no se debía alterar los plazos legales, especialmente el plazo otorgado para la segunda vuelta, para el balotaje. Entonces ese 20 de agosto es inamovible y todavía fue refrendado por la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral en donde ratifica que no sólo la Corte de Constitucionalidad ya lo había dicho y había sido muy clara, sino que ellos también como máximo ente electoral estaban confirmando que este proceso que se estaba llevando a cabo en este momento en donde se da el cotejo de las actas no iba a alterar en nada la celebración de la segunda vuelta. Creo que dentro de todo debemos saber que vamos en un proceso donde el paraguas legal, la ley, está siendo respetada. El espacio del amparo, de la acción de amparo que se presenta es porque obviamente las organizaciones políticas a través de la manifestación de sus fiscales dijeron mire yo no tuve el espacio acorde para poder plantear algunas impugnaciones y eso es lo que estaban alegando a través de esta acción y ese alegato pues es lo que recibe la Corte de Constitucionalidad lo explicábamos ayer muy puntualmente no podía negarse la CC a recibir esa acción de amparo nunca lo ha hecho y no lo va a hacer, no es su función entonces vamos en un proceso realmente muy clarificador en cuanto a que el trabajo y vuelvo a traer a colación el trabajo de estos ciudadanos que conformaron las juntas receptoras de votos fue bien hecho con un margen mínimo pero mínimo mínimo de error porque al final como explico somos humanos y cometemos errores y sobre todo en el tema matemático realmente cuando hacemos una encuesta suponte de 100 personas cuánto realmente pueden obtener 100 puntos en una evaluación de matemática vamos a ser muy pocos entonces pudo haber existido un margen de error muy pequeño y se está demostrando entonces creo vamos bien y simplemente esperar a que termine este espacio para que todos estemos con la tranquilidad y solo a la espera de ese 20 de agosto para la segunda vuelta electoral exactamente y que termine este proceso para que el Tribunal Supremo Electoral pueda ser oficial así es al final quienes van entonces a esta segunda vuelta electoral bueno finalizamos así este análisis del segundo día de revisión de escrutinios que pues mañana se retomará ya falta poco de hecho para que se finalice este proceso pero son cinco días los que dio la corte para que se pueda llevar a cabo el mismo así que estaremos atentos para poderle trasladar a usted todos los pormenores y el análisis aquí en a la medida vamos a ir a una pausa volvemos enseguida ya volvemos miembros de los 48 cantones solicitaron ante el Tribunal Supremo Electoral que se garantice la celebración de la segunda vuelta el 20 de agosto se debe de llevar a cabo lo que ya se había dicho la segunda vuelta no nos inclinamos a ningún partido dejamos claro eso aquí nosotros venimos en la lucha por la democracia por la soberanía así como lo establece nuestra constitución política de la república al respecto Blanca Alfaro magistrada del Tribunal Supremo Electoral señaló que la fecha para segunda vuelta sigue en pie para el 20 de agosto consideramos que al no suspenderse sigue vigente la segunda vuelta solo se detuvo estos 15 días en el entendido que hoy con mucha alegría podemos decirle que ya hay 12 departamentos que han cotejado sus actas el día de ayer y han finalizado y esperamos que entre hoy y mañana trasladen ese informe al tribunal para poder establecer los términos de lo que ellos han considerado el magistrado Gabriel Aguilera explicó ante los cantones cuál es el proceso que realizan las juntas electorales sobre la audiencia de revisión de escrutinio en el parque de la industria no es el Tribunal Supremo Electoral son los ciudadanos que son miembros de los órganos electorales temporales en este caso de las juntas electorales departamentales que están haciendo esta audiencia de revisión de escrutinios acatando un mandato judicial independientemente independientemente hacia qué partido político haya sido ese voto ellos defienden la voluntad ciudadana y lo están haciendo con mucha valentía incluso pues esto es un tema que ustedes lo pudieron ver y todo hay presiones hay intimidaciones ellos siguen trabajando ayer trabajaron hasta altas horas de la madrugada varias juntas con tal de terminar esas actas y cumplir con el plazo de cinco días que tienen para hacer este proceso pues bueno los 48 cantones de Totón y Capán se presentaron para poder presentar este pues memorial a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hicieron esta especie de manifestación pacífica porque así fue que vinieron los representantes y dijeron no estamos queriendo favorecer a ningún partido fueron muy claros queremos que se pueda validar porque confían en el proceso electoral las elecciones desarrolladas entonces creo que también mucha de la población se ha dado cuenta y creo que eso es muy importante incluso para una segunda vuelta donde la gente pueda tener la confianza de acudir a las urnas a pesar de toda esta situación que se ha venido dando y poder manifestar su voluntad por medio del voto claro mira hay que recordar que 48 cantones es una figura realmente muy importante a nivel de la República de Guatemala en cuanto a ese espacio de representación que manejan y como han manifestado en diversos momentos de la vida de nuestro país pues su inconformidad con algunos aspectos que se han tomado en consideración y en decisión desde cualquiera de los tres organismos del Estado no es que sea solo en contra de un organismo o de una institución manejan realmente un orden una institucionalidad muy interesante de conocer y le invito amigo y amiga televidente cuando tenga el espacio que usted pueda ahondar en cómo se conformó pues este grupo que realmente tiene una sincronización y un liderazgo muy importante pasando al otro punto también ha existido que la presencia de 48 cantones se ha sentido cuando la idea es manifestar de manera fuerte así es y se hace sentir en todo el país a este grupo hoy pienso yo casi 48 horas después que se anunciaba que iban a darse movimientos por parte de 48 cantones me da mucha alegría realmente ver la madurez de este grupo que siempre lo ha tenido pero que hoy lo vuelven a poner de manifiesto en algo que a veces pareciera se perdió en Guatemala y es el tema del diálogo es más fácil salir taponear una carretera que es elemental elemental en la economía de nuestro país y decir bueno estamos aquí porque no nos gusta esto y cámbienlo sin embargo vemos una actitud de mucha madurez de acercamiento a las autoridades y decir miren lo que realmente estamos buscando es no afectar a los demás empezamos con algo muy positivo verdad así es y segundo queremos entender hacia dónde va lo que se está realizando a pesar que en 48 cantones hay gente muy preparada profesionales del derecho que realmente mis respetos para tantos colegas que están por ahí y aún así buscaron ese diálogo buscan sentarse con las autoridades y llegar pues a ese tú a tú platicando como es obligación de cualquier funcionario pues rendirle cuentas a la población exacto entonces vemos realmente un espacio que a mí me satisface veo que realmente hay mucha madurez en estos grupos que realmente deberían tener mucho seguimiento por parte de otros que si son más beligerantes y van y son de choque verdad acá estamos viendo un diálogo en donde normalmente siempre ha existido conflictividad exacto un punto conflictivo sabemos a la hora de un problema de no estar de acuerdo con algo es esa parte de Antotón y Capán y hoy no se tiene y esperemos que si siga creo que es parte de haberse sentado a dialogar con las autoridades del TSE cuando se indicaba que 48 cantones iban al Tribunal Supremo Electoral creo que el miedo de bueno bloqueo y esa idea que se te viene inmediatamente cuando hay una manifestación pasó por la mente de varios sin embargo pudimos observar que de una forma muy madura y muy responsable se llevó a cabo pues este diálogo que creo que nos deja un gran mensaje y mira como es esto ¿cuántos grupos cuántos sectores no se pronuncian y manifiestan por diversos temas constantemente con bloqueo de carreteras con estos movimientos fuertes y temas que muchas veces son la constante que no se solucionan que no se llegan al diálogo es más que están entonces constantemente manifestando pero en este momento cuando se necesita hacer un tema propositivo como este grupo no se pueden no se ven es más he visto algunos grupos que se han dejado llevar por lo que se dice por los dimes y gretes y realmente no lo toman de una forma seria y creo que eso preocupa porque manifestar no solamente es decir lo malo sino también venir y apoyar un tema de país y yo creo que también eso es lo que se debe comprender por parte de los diversos sectores y que ojalá que si estuvieran entonces de una forma consciente verificando pidiendo información incluso de cómo se llevó el proceso y poder dar una postura formal como en este caso que indicaban entonces para nosotros si es válido el proceso yo me quedo con esa parte que indicaban y por lo tanto pedimos que se respete el mismo sin importar a quién beneficia si no es el proceso en general entonces eso me gustó tanto porque digo yo cuántos grupos no manifiestan constantemente pero ahora que se necesiten estos temas de país no están y cuando hablas de circunstancias de país hay una palabra que identifica plenamente esa actitud y es unidad y en este momento Guatemala si hay algo que necesita es la unidad de su pueblo en saber que pues a muchos sectores no les gustó lo que se está viviendo del cotejo de las actas sin embargo soy de la opinión que al final del artículo 28 de la constitución es muy claro en el derecho de petición hacia las autoridades y el derecho de petición es un derecho tanto de las personas individuales como de las personas jurídicas las organizaciones políticas los partidos políticos que se sintieron vulnerados en sus derechos electorales pues con todo el derecho presentaron precisamente la acción de amparo ¿qué sucede? estamos viendo con el transcurso de los días cada 24 horas que pasa simplemente lo que el pueblo manifestó esa voluntad popular está allí plasmada en esas actas y al darnos cuenta que el cotejo nos va a permitir entender algo lo que tenemos hoy como resultados que incluso ha sido manifestado ya por varios líderes de diversas organizaciones pues es precisamente lo que estamos viendo en este cotejo sin necesidad de haber lesionado el fondo de la resolución emitida por la corte de constitucionalidad en donde muchos decían vámonos al conteo y hay todavía gente irresponsable que está utilizando esa argucia ese argumento diciendo que se proceda a contar votos cuando la ley no la ley sino la resolución basada en ley no lo permite no lo estipula en una sola excepción que es cuando se compruebe que de verdad hubo una falencia total de lo contrario el cotejo de las actas hasta este momento como tú bien lo dijiste anteriormente va en un buen porcentaje avanzando y con excelentes resultados entonces lo que están haciendo es pronunciándose pero para desinformar y yo creo que entonces mejor deberían de quedarse callados y el diálogo que es lo más importante que es lo que estamos viendo en 48 cantones si la verdad que gran muestra de madurez que pueden dar vamos a ir con unos datos para poder ampliarles la información respecto a este tema que hoy estamos abordando donde los representantes de los 48 cantones de Totonicapán entregaron al Tribunal Supremo Electoral un memorial en este documento han solicitado que se respeten los tiempos de elecciones y también los resultados pues resaltan que es la voluntad del pueblo después de su visita al tribunal se dirigieron a la Corte de Constitucionalidad donde entregaron otro memorial con el mismo objetivo en el memorial el Consejo de Autoridades Indígenas argumenta que no se agotaron las instancias con la Corte Suprema de Justicia también señalaron que se debe emitir una resolución específica para cada caso es importante destacar que las autoridades indígenas advirtieron que habrían movilizaciones masivas en caso que no se atiendan estas peticiones y cual es la petición que se pueda respetar la voluntad del pueblo entonces ahí si creo entonces que es una manera de poder pues apoyar un proceso de poder dar hasta credibilidad también al mismo porque es un grupo que lo piensa y que al final para ellos me imagino que luego de pasar por un proceso de averiguaciones de como se desarrolló el proceso y demás entonces vienen días después a poder plantear esta situación porque no fue de un día para otro como que puedas decir ay no de plano alguien los movió no estamos viendo que han pasado días que han pasado situaciones las cuales ellos han analizado y plantean entonces también sus peticiones y dicen bueno nosotros creemos en el proceso y pedimos que se respete porque es la voluntad del pueblo y el respaldo que tienen cuantas personas también conforman este grupo entonces creo que eso es muy importante también porque hemos visto que el país se ha ido dividiendo un poco por los que se informan y tienen su propio criterio sobre el proceso que es válido no quiere decir que todos pensemos exactamente lo mismo y los que están desinformados y solo hablan por hablar y que buscan hasta cierto punto creo yo desestabilizar un proceso entonces es un acto irresponsable y considero porque no puedes hablar solo basándote en lo que dicen unos que también están desinformados y bueno se arma una revolución aquí entonces hay que tomar con seriedad el proceso electoral es un tema tan importante para el país que con esa misma importancia hay que abordarlo totalmente Sandy la constitución permite que todos tengamos una libre expresión artículo 35 de la carta magna hay incluso una ley de rango constitucional que tiene este mismo nombre la ley de libre emisión del pensamiento usted puede emitir a su juicio lo que usted considere pertinente y dígalo como quiera país como Guatemala es un país democrático en donde se respeta este espacio y precisamente es lo que nos encontramos hoy por hoy en uno de los medios más complejos para desinformar que son las redes sociales hoy usted perfectamente lo sabe amigo y amiga televidente cualquiera anda en la calle con un teléfono celular tomando fotos tomando video escribiendo chateando tuiteando posteando lo que se le viene a la cabeza de la forma como se le viene sin como dice Sandy documentarse previamente para emitir argumentos sólidos pues que tengan una base legal número uno dos de una realidad analizando la coyuntura que estamos atravesando y sin sesgo es muy complicado encontrar eso hoy en redes sociales una publicación que realmente sea objetiva que vaya cargada de un contenido que le permita a los que leen pues crecer en conocimiento en acervo cultural y con ello generar una mejor Guatemala pero pareciera que la cantidad de grupos que están enfocándose en desestabilizar son muchos y muy fuertes y hoy que vemos a uno de los grupos más grandes de Guatemala que ha se ha sentado con no sé yo desde que tengo memoria con los distintos gobiernos de turno para llegar o a un acuerdo o decirle a partir de mañana nosotros salimos y el país se frena el tiempo que lo decidamos entonces esa muestra de diálogo esa muestra de no entrar en conflictividad Guatemala tiene conflictos por diversas razones ¿verdad? creo que pasaríamos toda una noche analizando ese tema pero hoy que se pudo haber dado un paro muy fuerte a nivel del país en cuanto a carreteras en cuanto a movimientos y movilizaciones de parte de 48 cantones creo que debe ser satisfactorio para todos y todas darnos cuenta que cuando se quiere actuar con madurez y cuando esa madurez se traduce en que el diálogo es posible a pesar que hayan criterios distintos bueno pues ahí estamos hablando de gente muy madura así es bueno le hemos presentado entonces los pormenores los distintos puntos que se han planteado respecto a este escrutinio de los resultados electorales para que usted también vaya conociendo de una forma pues formal también como marcha este proceso le vamos planteando el análisis y mañana continuaremos entonces también dándole a conocer la información y por supuesto el análisis tenemos un equipo de hecho que le ha estado dando seguimiento desde el parque de la industria a esta revisión para que usted vaya constantemente empapándose también con distintos enlaces e informaciones de lo que está sucediendo así que usted esté pendiente todo el día de TN23 porque ahí se va a enterar también y en la noche el análisis Fernando un gusto siempre compartir contigo mañana pues continuaremos conociendo este tema y otros que vayan destacando de momento feliz noche claro que sí mi querida colega amigos y amigas la mejor de las noches les deseo un excelente descanso y mañana estaremos aquí para seguir analizando lo que sucede en Guatemala y en el mundo nosotros vamos a la pausa ya volvemos con Andrés Estrada hay más calor hay más calor así es y eso es algo que se siente y es parte de este aumento de temperaturas globales y también en la época de frío hay más frío en la época de lluvias hay más lluvia es evidente todo lo estamos viviendo no solo en Guatemala sino en todo el mundo y que estamos haciendo para contrarrestar esos efectos esa es la clave exacto bueno de esta manera nosotros finalizamos con el programa creando ese mensaje esa conciencia de que nosotros a nivel personal hagamos algo para poder contribuir también en el medio ambiente y evitar situaciones como estas poder poner nuestro granito de arena al respecto feliz noche lo esperamos mañana que descanse hasta la próxima